Hola amigos como están el día de hoy veremos el juego cancelado de pvz llamado hot toot comenzamos Project hot toot fue el nombre asignado a un juego cancelado que originalmente iba a ser desarrollado por pop car games y publicado por electronic arts no se sabe mucho al respecto excepto que iba a ser un título de acción y aventura para un solo jugador basado en algunas de las imágenes que se lanzarán en playstation 4 y xbox one el juego fue cancelado por ella a favor del desarrollo de project raptat que es el nombre en clave de un juego de star wars que los desarrolladores de pop cap vancouver trasladaron antes de que el proyecto también fuera cancelado project hot toot iba a ser un juego de acción y aventuras protagonizado por un par de hermanos adolescentes que retrocedieron en el tiempo para formar equipo con plantas de la serie plans vs zombies para luchar contra enemigos zombies el juego finalmente fue cancelado de acuerdo con la información el nombre clave se debía a que era una referencia humorística de la película hot toot time machine de 2010 iba a ser un juego de acción y aventura que se basaba en una historia de un adolescente llamado eddie y su vínculo con una de las plantas icónicas del juego el lanzaguisantes project hot toot fue un proyecto de pasión hecho por un grupo de personas que amaban la franquicia plans vs zombies y querían usar su mundo para contar una historia emocional y resonante sobre la familia y la amistad todo indicaba a que este juego incluirá una progresión del estilo uncharted un combate como el de batman arkham nick y algunos toques de ratchet and plank ya que era familiar sin embargo a pesar de que todo marchaba bien y todo le favorecía tuvo que ser cancelado en 2016 para mandar más recursos al juego de star wars que visceral estaba desarrollando pero como sabrán este fue también cancelado la historia habría estado centrada en dos hermanos adolescentes que tendrían que hacer equipo con las plantas protagonistas de la saga para luchar contra los zombies y todo ello en un viaje a través del tiempo que nos habría llevado a varias épocas históricas a nivel jugable cada planta nos daría unas habilidades distintas que tendríamos que usar según lo requiriese la situación de haber llegado a buen puerto el juego se habría lanzado en 2017 aunque ea decidió cancelarlo a finales de 2016 para reasignar a su equipo de desarrollo a otro proyecto el juego de star wars de mister algames por desgracia y como bien sabréis este ambicioso proyecto también acabó por ser cancelado por lo que ninguno de los dos títulos consiguió llegar a las tiendas para que disfrutásemos de sus propuestas bueno amigos después de haber dicho que es hot tub mostraré los conceptos del juego y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos termino el video que te pareció la info y el video no te olvides de darle like a este video y suscribirte.